En este vídeo te voy a explicar la llamada de precalificación antes de ir a una cita de captación. La llamada de precalificación te hará hacer dos cosas. Primero, prepararte de la mejor manera para una cita y eso te dará mucha ventaja a la hora de la captación. Y dos, te hará ahorrar tiempo. La llamada de precalificación hay que hacerla justo antes de ir a la cita para reconfirmar la cita y el hora. Y es la siguiente. Hola Paco, soy Miguel Edisei con ABC Inmobiliaria. Muchísimas gracias por atender mi llamada. Llamo para confirmar nuestra cita del jueves a las 5. ¿Ese horario todavía funciona para ti? Sí, excelente. Para poder prepararme completamente para nuestra reunión del jueves, ¿tienes unos minutos para responder alguna pregunta? La última vez que hablamos dijiste que querías vender tu casa y mudarte a Madrid. ¿Qué tan pronto te gustaría esta nueva etapa de tu vida? Si yo vendo tu casa en los próximos 30 días, ¿te causaría algún problema? ¿Has buscado online para ver los precios de otras casas similares en venta en tu área? Si te contestan sí, pregunta. ¿Te sorprendió lo que viste o los precios de competencia fueran lo que esperabas? Si te contestan no, dile. Como agente inmobiliario profesional aquí en Barcelona, tengo acceso a las informaciones de venta más precisas y recientes. Obviamente, revisaremos estas informaciones cuando nos reunamos para que puedas tomar la mejor decisión al fijar el precio de tu casa. Ahora hacemos la pregunta sobre el hogar. ¿Cuáles son algunas de estas características positivas que te gustaría que los compradores conocieran sobre tu casa? ¿Hay algo negativo sobre la propiedad que puede afectar la venta? Paco, a elegir un agente inmobiliario para que te represente. ¿Qué es lo más importante para ti? En otras palabras, ¿qué buscas en el agente que eliges? ¿Qué necesitas ver o oír para ayudarte a tomar una decisión? Aquí es muy importante que repite y afirme su respuesta y toma nota de lo que dice. Adapta, por supuesto, tu cita de captación en función de lo que buscan en un agente inmobiliario. Paco, te enviaré mi guía del vendedor. ¿Te tomarás unos minutos para revisar esta información antes de que nos reunamos? Paco, cuando estemos juntos el jueves, si lo que te digo tiene sentido y tú te sentirás cómodo y seguro que te puedo vender tu casa y poner la mayoría cantidad de dinero en tu bolsillo, ¿estás preparado para iniciar el proceso para que pueda ayudar a ti y a tu familia al acercarse un paso más a Madrid? ¿Tienes alguna pregunta? Aquí si te preguntan si cuáles son tus honorarios, no contestas en este momento. Dile solamente, Paco, es lo primero de que iremos a hablar en nuestra cita de captación. También si te preguntan cómo trabajas, contéstale solamente diciendo, Paco, trabajo bien, te lo puedo asegurar. Ninguno de mis clientes en el día de notaría ha salido infeliz. Ahora, para acabar la precalificación a esta pregunta. Una última pregunta. ¿Estarán todos los tomadores de decisiones el jueves? Eso es importante porque queremos que cuando vamos a hacer la cita de captación, todo esté en presente, porque es fundamental, porque sabemos que si eso no ocurre, muchas veces perdemos una cita de captación o la captación. Y terminamos diciendo, bueno, Paco, muchísimas gracias. Espero verte el jueves a las 5.